Al dar inicio a la salud mundial de lactancia materna en Guerrero, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos destacó que los logros en esta materia se han alcanzado en el estado gracias a los esfuerzos coordinados de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y los ayuntamientos, así como de organizaciones sociales. Señaló que de acuerdo al interés del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo por promover la salud de la población, Guerrero es un estado pionero en este programa y continúa promoviéndolo como en el caso de la recolección de más de 500 litros de leche en el Banco de Leche Humana, 465 litros de leche pasteurizada y se han beneficiado a 850 niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad. Por su parte, la directora general adjunta de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Nazare Herrera Maldonado reconoció a Guerrero como uno de los estados con mayor participación al contar con 28 de las 196 unidades nominadas como el Hospital Amigo del Niño y de la Niña, solo por debajo del Estado de México y de Puebla. Explicó los avances de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, en la cual Guerrero destaca también en cuanto a la capacitación de su personal, así como de mujeres asistidas, madres donantes, recién nacidos beneficiados y litros de leche pasteurizada.